¡Muy buenos días, queridos niños y niñas de quinto grado! Hemos llegado al final de la unidad número 9 que corresponde a las áreas y este día realizaríamos el primer repaso de la unidad. Les saluda la profesora Marielena Melgar, esta es la clase número 1 del repaso y nuestro objetivo es confirmar todo lo aprendido en la unidad. Los materiales para este día son papel cuadriculado y regla y las páginas en la guía del docente, la página 134 y en el libro del estudiante, la página 104. Muy bien, vamos a hacer ahorita un poquito de memoria sobre las fórmulas que aprendimos durante toda la unidad y algunas otras que aprendimos en la primera parte de áreas que vimos a inicio de año. Bien, el área del triángulo es igual a base por altura entre 2. El área del cuadrado es igual a lado por lado. El área del rectángulo es igual a largo por ancho. El área del paralelogramo es base por altura. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2. Y finalmente, el área del rombo, que es diagonal mayor por diagonal menor y dividido entre 2. Bien, esas 6 fórmulas son las que vamos a utilizar este día en el repaso. Bien, vamos a encontrar el área de las siguientes figuras. Aquí tengo yo 2 figuras, ¿verdad? ¿Qué figuras son? Correcto, son 2 triángulos. Entonces, vamos primero a calcular el área del triángulo que contiene la letra A. El área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, tenemos que el área es igual a la base, que es 4, porque hay 4 cuadritos aquí en la base, 4 por la altura. En este caso, vamos a tomar esta línea de aquí que va desde el vértice perpendicularmente a la base. Y hay 4 cuadritos. Por lo tanto, 4 por 4 entre 2. Resolvemos, 4 por 4 es 16, y dividido entre 2 me da 8. Significa que el área de este triángulo es 8 centímetros cuadrados. Muy bien, veamos el del triángulo B. Área es igual a la base, que es 3. Estoy tomando como base esta línea de aquí, este lado. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque al prolongarla, voy a poder calcular aquí cuánto mide la altura. Y mi altura, en este caso, es 5. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto dividido entre 2. 3 por 5 me da 15. Y entre 2, 15 entre 2 es 7.5. Significa que el área del triángulo B es de 7.5 centímetros cuadrados. Muy bien, veamos esta figura. ¿Esta figura cómo se llama? Muy bien, se llama paralelogramo. El área del paralelogramo es igual a la base por la altura. Entonces, la base, tenemos aquí que la base es 4. 1, 2, 3, 4. Por la altura, tenemos que buscar una línea que vaya de un vértice y sea perpendicular a la base, que tendríamos esta línea de acá. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos 1, 2, 3. Su altura es de 3 centímetros. Y solo nos queda multiplicar 4 por 3 es igual a 12. El área del paralelogramo es de 12 centímetros cuadrados. Esta figura, la figura E, ¿qué figura es? Correcto, es un rombo. Y el área del rombo es diagonal mayor, que en este caso es esta de aquí, por la diagonal menor, que es esta de acá, y todo eso dividido entre 2. La diagonal mayor, vamos a contar los cuadritos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Multiplicado por la diagonal menor, que va de vértice a vértice. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, multiplicamos 8 por 6. 8 por 6 es 48. Y luego dividimos entre 2. 48 entre 2, esto es igual a 24. ¿Qué significa? Que el rombo que tenemos con la letra E tiene un área de 24 centímetros cuadrados. Finalmente, veamos esta figura. ¿Cómo se llama esta figura? Excelente, se llama trapecio. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2. Entonces, la base mayor es la que tenga mayor longitud, que es esta de aquí. Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centímetros. Ahora la vamos a sumar con la base menor, que la base menor es la que mide 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora multiplicado por la altura. La altura es desde este vértice hacia la base de forma perpendicular. Entonces, 1, 2, 3, 4 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Sumamos, 10 más 4 es 14. Multiplicado por 4 y luego dividido entre 2. 14 por 4, ¿a qué es igual? Correcto, es igual a 56. Y al dividirlo entre 2, tengo que 56 entre 2 es igual a 28. El área de este trapecio, entonces, es de 28 centímetros cuadrados. Bien, veamos ahora este ejercicio. En este ejercicio nosotros tenemos que calcular el área sombreada, que es el área que está en color azul claro. ¿De acuerdo? Que tiene una altura, dice acá, de 12 metros. ¿Verdad? Pero, si ustedes observan mejor, tenemos un triángulo grande y un triángulo pequeñito de altura 8 que se le ha cortado. Entonces, para calcular, vamos a calcular dos áreas. El área del triángulo grande, el triángulo completo, y el área del triángulo pequeño, es este de color blanco. Bien. Entonces, el área del triángulo grande, igual, base por altura entre 2. La base es 33, ¿vea? 33. Por la altura. Aquí en la altura sí va a ser diferente. Como estamos trabajando con el triángulo grande, vemos que la altura de aquí y acá mide 12, y luego de aquí hasta la base mide 8. Entonces, tenemos que considerar los dos datos, porque la altura mide desde este vértice hasta la base. Tenemos que sumar, entonces, 8 metros más 12 metros, como lo tenemos aquí. Y luego dividimos entre 2. Muy bien. 33 lo copiamos por... Ahora sumamos 12 más 8. 12 más 8 es 20. Y dividimos entre 2. Al multiplicar 33 por 20, esto me da 660. Dividimos entre 2. Y al dividir nos encontramos que nos da 330. Muy bien. Este es el área grande. Recordémoslo. Ahora bien, el área del triángulo pequeño, que es este que está en color blanco. Veamos que es igual a base por altura entre 2. Entonces, el área de este triángulo es igual a la base, y la base de este triángulo pequeño también es de 33 metros. Porque ambos triángulos comparten la misma base. Multiplicado por la altura. La altura de este triángulo pequeño únicamente llega hasta aquí. Quiere decir que mide 8 metros. Y luego dividimos entre 2. Entonces, multiplicamos 33 por 8. Esto nos da 264. Dividimos entre 2. Y al dividir 264 entre 2, obtenemos 132. Bien, ya tenemos las dos áreas. El área del triángulo grande y el área del triángulo pequeño. Ahora bien, el área sombreada en color celestito, que es el área que nos piden, va a ser igual al área grande menos el área pequeña. Entonces, el área es igual al área grande, que es 330 menos 132, que es el área pequeña. Restamos esos dos valores, la grande menos la pequeña, y esto nos da 198 metros cuadrados. Significa entonces que el área sombreada mide 198 metros cuadrados. Espero que el día de hoy hayamos recordado muy bien lo que hemos estado aprendiendo durante toda esta unidad. Les espero en la próxima clase y les invito a continuar practicando con los ejercicios de esta página. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias.